El epidemiólogo Miguel Orozco afirma que en el periodo lluvioso es importante mantenerse saludable, ya que estamos vulnerables a padecer enfermedades de la temporada y ahora sumada a la del COVID-19. La inundación puede ser un problema de arrastre, puede ser un problema que ponga en peligro nuestra vida, una situación que ponga en peligro nuestra vida, y están también las tormentas eléctricas. El invierno es muy bonito, tiene que ser así como lo tomemos, y únicamente va a ser bonito si nosotros tomamos los cuidados de los cuales hemos hablado y otros que también ustedes pueden considerar pertinentes de acuerdo a dónde vivan, qué es lo que hacen y a qué están expuestos. No olvidemos también de que nuestra principal prioridad en este momento es protegernos del COVID, es protegernos del coronavirus y de mantener adelante todas esas precauciones. ¿Tengo que salir? Sí voy a salir, pero las menos veces que pueda. Lo estrictamente necesario. En este periodo lo importante es mantener a salvo nuestra vida y sobre todo mantener a salvo a nuestra familia. Si alguien tiene que estar saliendo, vayan previendo cómo se va a dar el aislamiento de esta persona, que puede ser el sostén del hogar, dentro del mismo hogar. El doctor Orozco orienta que la mejor medida para evitar el contagio es quedarse en casa. La Asociación Médica Nicaragüense y dentro de ella todas las asociaciones de médicos y especialistas y otras organizaciones asociadas, los que son los diferentes gremios de la salud, nos están pidiendo que nos quedemos en casa. ¿Para qué? Para mantener esa cumbre de personas contagiadas a un nivel que lo puedan atender ellos en los servicios de salud, sean estos públicos o privados. El personal de salud nos dice que está haciendo su mejor esfuerzo, se está sacrificando. Solo en estos días hubo más de cinco médicos que fallecieron por causa del COVID. Han habido otras personas que trabajan dentro del sistema de salud como las enfermeras. Las enfermeras son muy abnegadas y no debemos por qué darles más carga que la que ya tienen el personal administrativo, la gente de seguridad, la gente de la limpieza. De todos esos perfiles ha fallecido gente. Y todavía más gente que se ha enfermado y gente que perdemos en los servicios. Es decir, un médico enfermo no se murió, bendito Dios, pero va a estar fuera tres, cuatro semanas. Va a estar fuera porque cuesta la recuperación. Uno queda totalmente debilitado y debe de buscar la manera como recuperar esa fuerza antes de regresar al servicio de salud. Entonces nosotros no le demos más carga. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.